Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Quiero comentarles que ya en la clase pasada cumplimos con el tema de metodología jurídica. El día martes pasado pudimos ya hacer unos ejercicios, bueno, estuve yo ahí mostrándoles la presentación de la metodología jurídica. Una clase antes de esa pudimos analizar lo que era todo una exposición de motivos de un artículo en particular. Ya el día de hoy vamos a comenzar con nuestra siguiente clase, que va a ser Derecho Internacional. Ok, vamos a, nuestra clase es Derecho Internacional Privado, sin embargo vamos a iniciar con los antecedentes, y vamos a destacar que el Derecho Internacional Privado surge del Derecho Internacional Público. En un principio no había una separación de Derecho Internacional Público y Privado, solamente era Derecho Internacional. Con el paso de la experiencia internacional se van perfeccionando, se va haciendo la división necesaria. Antes de eso, vamos a iniciar nosotros separando lo que es en materia nacional o nuestro territorio, nuestra jurisdicción, lo que es el Derecho Público y el Derecho Privado. Recordemos que aquí en México tenemos tres divisiones, Derecho Público, Derecho Privado y Derecho Público, Derecho Público, se refiere a todas aquellas materias que tienen que ver con el Estado en su carácter como tal, en su carácter de Estado. Tenemos, por ejemplo, a la materia penal, la materia administrativa, la materia fiscal, la materia Derecho Internacional Público, etc. También tenemos el Derecho Privado y ahí vamos a ver que es aquel que estudia la relación entre particulares. Esto es, si va a intervenir en un momento dado el Estado, pero a la resolución de ese conflicto entre dos o más particulares. Como ejemplo de las materias pertenecientes a este, tenemos el Derecho Civil, el Derecho Mercantil y el Derecho Internacional Privado. En nuestro caso, vamos a estudiar el Derecho Internacional Privado con antecedentes del Derecho Internacional Público. Ahora, tenemos una tercera separación que es el Derecho Social y este se refiere a el conjunto de personas más vulnerables que se encuentran y a ese estudio se dedica. Aquí vamos a encontrar el Derecho del Trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes comparan el poder en todo sentido de un trabajador con un patrón, pues la rama vulnerable o la población vulnerable va a ser el trabajador. Por lo tanto, es el más afectado, es el que menos recursos tiene, tanto económicos como de conocimiento, de cultura, de recursos, etcétera, y por eso estudia esa rama. Otra rama, por excelencia del Derecho Social, es el Derecho Agrario. También se refiere al estudio o a la protección de las personas más vulnerables, en este caso todas aquellas personas que de manera pudiera ser económica no lo necesitan, sin embargo su riqueza no es en dinero, sino en especie y pocas veces conocido, o pocas veces equiparable. ¿Ok? Y algunos autores actualmente presentan también el Derecho a la Seguridad Social como parte de esta separación, precisamente porque las personas que se necesitan o necesitamos de una protección médica, pues somos las personas más vulnerables. Sin embargo, bueno, eso es una nueva teoría y apenas se está perfeccionando esa parte. También, otro de los nuevos ramas pertenecientes a esta, es el Derecho Migratorio. También es una rama reciente, dadas las circunstancias que se ven, y regresaríamos un poco al tema de derecho internacional, el tema de poder controlar la carga de la migración, pues es mucho más complicada y más compleja cada día para los estados nacionales. El recibir un amplio número de personas, una amplia masa de personas, se complica en todos los sentidos, tanto en recursos, en economía, en salud, en trabajo, en seguridad, etc. Por eso es precisamente que se relaciona, se regula y se crea este derecho. Y una última, hablan del derecho ambiental, si bien es cierto, el derecho ambiental también es una rama del derecho un poco más conflictuada, y si esto se refiere a que es una rama nueva, estamos hablando que no nos cuesta más de, o no nos llevamos más de unos cincuenta años, una rama nueva que afecta a todos, a todo el territorio. Por eso es precisamente que los autores pretenden hacerlo a partir desde esta connotación del derecho social. Es compleja, la rama es nueva, es una rama en la que pudiesen dedicarse a los nuevos turistas, porque es una rama que está poco explotada, es una rama que ahorita estamos sintiendo, simplemente estos días que han sido de mucho calor, pues son parte de, o como consecuencia de eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, las especialidades en esa materia incluyen ya otro tipo de experiencia, de profesión, etcétera, de profesionalización. De hecho, si ustedes quisieran entrar a un curso de esa rama, pues sí están un poco caros por el nuevo auge y las nuevas consecuencias que se están teniendo. Por ejemplo, ahorita lo que está de nuevo que es el litio, el uso del litio que viene en teoría a sustituir a el petróleo, pues todo eso, todo eso lo va a estudiar, el derecho laboral. Y unos últimos estudios también hablan sobre el derecho minero. Sin embargo, bueno, pues esta rama también se refiere a una minoría, se refiere a gente vulnerable y se refiere a una rama que ha surgido o ha estado muchos años, pero que a lo mejor nunca se ha regulado como tal. Y ustedes saben que últimamente han pasado muchos, bueno, a lo mejor siempre, pero ahora se documentan más incidentes dentro de este trabajo o realizando este trabajo. Es por ello que también se considera dentro de esta rama. Ok, y una vez analizado todo el, la diferente rama del derecho, del derecho público, del derecho privado, del derecho social, a nivel nación, a nuestro derecho, pues lo vamos a asimilar a nivel internacional. ¿Qué va a tratar del derecho internacional público? Pues es la relación entre los estados nación y los sujetos del derecho internacional. Les puedo hacer la mención de que el derecho internacional público tiene que ver con los sujetos del derecho internacional público. Les voy a mencionar algunos, el sujeto por excelencia es el estado, estados nación, estamos hablando de todos los países, estamos hablando de todos los países que tengan, pues, las características de ese derecho. Estamos hablando de territorio, población y gobierno. Y también dice el artículo primero de la convención de Montevideo, que tiene que tener la capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones ante el derecho internacional. Es decir, México cuenta con las cuatro características, tiene un territorio determinado, una población enumerada, y un gobierno bien cimentado, dividido en tres poderes, cuenta con una república democrática, etc. Y entonces, de esa manera, pues, México forma parte o es un sujeto de derecho internacional. Así, los siguientes estados-nación, cualquier país, es un sujeto de derecho internacional público. Y tenemos otros sujetos del derecho internacional, como son la Santa Sede, o la Ciudad del Vaticano, que aquí vamos a ver que radica o es titulada por un papa. Nosotros lo podemos ver desde el aspecto de la religión católica, pero no nada más es en ese sentido. También lo vamos a ver como un sujeto de derecho internacional, un sujeto que tiene derechos y que tiene obligaciones, y que tiene una división de poderes. Ese tipo de sujetos del derecho se consideran sujetos atípicos, porque no van a cumplir con el artículo primero de la convención de Montevideo, que dice, y repito, territorio, población, gobiernos determinados, y la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones a nivel internacional. En el caso de este primer sujeto, que es el Vaticano, no cuenta con una población determinada, el territorio sí, el territorio sí, el territorio sí, el territorio determinado, y su nivel de gobierno recae en una sola persona, que es el papa. El papa hace las veces el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y de esa forma también de representante de su nación, de una nación. Ustedes saben que el país más pequeño de todo el mundo es precisamente el Vaticano. Se encuentra dentro de lo que es Roma, pero es un país autónomo, individual, es un país con su propia cultura, ideología. Para ser nacional de ese país, se necesita que sea por una invitación, no se puede ser ciudadano del Vaticano, nada más así. Y ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, con su billete, al Vaticano cero en un lugar tan pequeño, no tiene donde un banco nacional donde se emitan sus billetes. Y le pide a Roma que emita sus billetes, aunque también circula la moneda general, tiene su propia moneda con sus logos y demás. Sin embargo, bueno, pues ellos no la imprimen, pero ahí se encuentra. Otro organismo internacional sujeto de derecho es la soberana orden de Malta. La soberana orden de Malta no tiene territorio determinado, toda vez que esa parte de la historia empieza con los caballeros templarios. Buscan seguir o ayudar a la gente. Se fundan o se fundamentan en ayudar a las personas con necesidades. Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, ellos acuden y ellos ayudan. O cuando hay guerra, ellos están ayudando a las víctimas de esta. Lo mismo, para ser parte de ahí, necesitas una invitación por parte del Consejo de la Soberana Orden de Malta. El que liderea o titular de la división de poderes es el gran maestre. Dura en su cargo 10 años y él va rolando sus funciones para esa temporalidad. Se supone que no tiene de hecho la soberana orden de Malta ni territorio propio, ni población establecida, incluso su economía se sostiene de las personas pertenecientes a la soberana orden de Malta. o es decir, se sostiene por sus propias aportaciones personales. Hay muchos países en los que abarcan la soberana orden de Malta, muchos, muchos, incluyendo México. México es uno de ellos. Vienen aquí a hacer sus actividades como pago o como parte de su estrategia. ¿Ok? Tenemos también lo que es el individuo como tal, que aquí entraría ya un poco lo que es el derecho internacional privado. El individuo como parte de la responsabilidad del derecho de el derecho internacional. ¿Ok? Y tenemos también las organizaciones internacionales y de esas vamos a encontrar muchas como la ONU. También tenemos los tratados internacionales que forman, bueno, son el acuerdo de esa organización internacional. Y bueno, para ver nosotros precisamente esos antecedentes, cómo es que nosotros logramos llegar a ese punto, vamos a ver que todo esto inicia o tiene sus antecedentes con la paz de Westphalia. esta paz o este tratado dio término a la guerra de los 30 años. Vamos a ver que el término de paz de Westphalia se refiere a dos tratados de paz de Osnabrú y Muster. Esto se firma como lo ven en la presentación el 24 de octubre de 1648 en la región histórica de Westphalia. Por eso llevan ese nombre y cuando ustedes o cuando estuviéramos estudiar los tratados vamos a ver que llevan el nombre del país donde o de la ciudad donde se firma. Con esto finaliza la guerra de los 30 años entre Alemania y también finaliza la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. En estos tratados participaron el emperador del saco imperio romano-germánico en aquel entonces Fernando III de Habsburgo. Participa también la monarquía hispánica los reinos de Francia y Suecia las provincias unidas llamadas también Países Bajos y sus respectivos aliados entre los principios del sacro imperio romano-germánico. Primero que nada este antecedente histórico dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa central basado en el concepto de soberanía nacional. Varios historiadores le asignan a este a esta historia un capital de Huespania establecidos el principio de integridad territorial. Es el fundamento de la existencia de los estados frente a la concepción feudal de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario y esto hace que marque el nacimiento del Estado Nacio. Ahora bien, ¿qué efectos tuvo este antecedente? Pues el sacro imperio romano-germánico en 1640 después de casi 30 años se volvió a reunir y a la dieta imperial y esto fue aprovechado por los estados del imperio para acusar al imperador Fernando III de Amsburgo que fue parte de la paz de Huespania de sobrevalorar a España mientras Suecia y especialmente Francia presionaban en el mismo sentido para hacer la colaboración de las dos casas de Amsburgo. Para debilitar el sacro imperio romano-germánico la principal autoridad transaccional de la época se proclamó la primacia de los estados alemanes frente a poderes externos como el emperador o el papa pero el sacro imperio la paz de Huespania supuso la pérdida real del emperador y y una mayor autonomía a los 300 estados resultantes para 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 el país de Francia que fue parte de la paz de Huespania uno de los principales negociadores fue el cardenal mazarino primer ministro de Francia en el año de 1643 es decir se dan cuenta antes de que se firmara el tratado esta fue la gran beneficiada de la paz de Huespania por un lado se reducía el poder de su gran adversario continental el imperio y por otro se extendía hacia el este con el reconocimiento de la nación de Metz Toll y Verdun ocupadas en 1552 desde el 30 de septiembre de 1681 con la anexión francesa de Estamburgo se salvaron las posesiones del principado de Salam de Raúl y de Molkows entre algunos otros y estaría en el poderío francés por ello es que entra dentro de el tratado de este tratado después para los Países Bajos la intención inicial del emperador era incluir a España en la paz pero las presiones de Francia lograron su neutralidad en la guerra entre ambas naciones pirenaicas y Francia junto con España pues empieza a formar parte y a inclusión esto ok en el caso de España hasta el reinado de Felipe III España se había mantenido con la principal potencia de Europa con Felipe IV ya se empiezan a ver signos claros de la decadencia que quedan patentes después de la paz de Westphalia aquí les voy a decir que la paz de Westphalia duró fue un buen tratado sin embargo no se cumplen las condiciones y después de eso vamos a ver que inicia bueno al pasar el tiempo da pie a la a otro tipo de conflictos ok la paz de Westphalia supuso modificaciones en la base del derecho internacional con cambios importantes encaminados a un equilibrio europeo que impidiera a unos estados imponerse a otros los efectos de la paz de Westphalia se mantuvieron hasta las guerras y revoluciones nacionales del siglo XIX bueno chicos es que calor estos días de estado y ahorita en este horario se siente más ¿no? creo que inclusive que a mediodía este tratado supuso la desintegración de la república cristiana y el imperio de Carlos V también tuvo un efecto en materia religiosa posterior a ello vamos a ver que bueno es la guerra de los 30 años desgarro el corazón de Europa entre 1618 y 1648 por eso duró 30 años posterior a ese llega lo que es el congreso de Viena el congreso de Viena fue un encuentro internacional celebrado en el capital del imperio austriaco convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y realizar las políticas o reorganizar las políticas del antiguo régimen este fue firmado en 1815 por el emperador de Austria Francisco I Florencia Italia en 1768 bueno nace ahí Viena Austria en 1835 y el rey Federico Guillermo de Prusia ahí se van los años y también el su intención del congreso de Viena era retomar a Europa la situación anterior es decir antes a la revolución francesa estamos hablando aproximadamente de 1789 no sólo para restablecer las fronteras nacionales transformadas casi 20 años antes sino también para asegurar el equilibrio del poder que evitase otra serie de conflictos armados en gran escala como fueron las anteriores guerras revolucionarias francesas y las guerras napoleonícas esta reunión abarcó desde el 18 de septiembre de 1814 hasta el 9 de junio de 1815 el congreso tuvo como base dos grandes principios el principio monárquico de legitimidad y el principio de equilibrio de poder siendo el principal impulsor de la reunión el príncipe kemens ministro de asuntos exteriores de austria y destacado diplomático de aquella época y bueno eso nos conduce como parte de la historia a la primera guerra mundial también conocida como la gran guerra ustedes conocen la historia fue un conflicto armado de carácter militar de carácter mundial sin embargo se centra en el mayor conflicto en Europa empieza el 28 de julio de 1914 y finaliza el 18 de 1918 cuando Alemania acepta las condiciones del amnisticio participan muchísimos países precisamente por eso recibe el significativo de mundial porque se ven involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de aquel entonces se divide en dos alianzas por un lado la llamada triple alianza formada por las potencias centrales el imperio alemán y austro-hungría Italia que había sido miembro de la triple amianza junto a Alemania y austro-hungría no se une a las potencias centrales pues Austria en contra de los términos pactados fue la nación agresora que desencadenó el conflicto y por otro lado se encuentra la triple entente esta está formada por el reino unido Francia y el imperio ruso ambas alianzas es decir tanto la triple alianza como la triple entente fueron tuvieron varios cambios varias naciones se estaban en uno o en otro lugar y afaurían ingresando en las filas de uno u otro bando Italia en el imperio de Japón Estados Unidos en la tripletente mientras el imperio otomano en el reino de Bulgaria se reúnen a las potencias centrales entonces de alguna manera hasta que se fueron adaptando a sus nuevas condiciones hasta antes el comienzo de esta segunda guerra mundial esta guerra se llamaba gran guerra o guerra mundial precisamente no se contemplaba obviamente en aquel entonces que hubiera una segunda guerra por eso no se le llamaba la primera sin embargo bueno ahorita vamos a verla cuando se abarque ya lo que es la segunda guerra y de ahí en adelante pues todo lo que sigue que es la creación del derecho internacional el 28 de julio de 1914 los astrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia mientras que Rusia se movilizaba Alemán invadió Bélgica que se había declarado neutral y Luxemburgo en su camino a Francia la violación de la soberanía belga llevó el Reino Unido a declarar la guerra a Alemania los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París y se inició una guerra de desgaste donde las líneas de las trincheras apenas sufrían variación alguna hasta 1917 tras años del relativo estancamiento la guerra empezó su desinflace en marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso tras la revolución de febrero y la firma del acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la revolución de octubre en marzo de 1918 el 3 de novembre de 1918 el imperio astrohúngaro firmó una armistía tras una ofensiva alemana a principios de ese año y si ustedes se dan cuenta esto inicia ya a principios y ya para finales de ese mismo año pues se le da fin a esta primer guerra después de esto después del fin de la guerra cuatro grandes imperios dejaron de existir el alemán el ruso el astrohúngaro y el otomano los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios mientras que los dos últimos se desmantelaron el mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron o se crearon con esa con ese fin se da paso a lo que es algo importante que nosotros vamos a ver que es el tratado de Versalles se firma y con esto se pone fin a la primera guerra mundial se firma el 28 de junio de 1919 y pone fin a la primera guerra mundial fue un tratado de paz que se firmó en la en Versalles precisamente por eso lleva el nombre a fines de la primera guerra mundial por más de 50 países este tratado puso fin a lo que sería la última guerra tratando de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania el segundo Reich y los aliados de la primera guerra mundial se firma el día que ya les comenté en la galería de los espejos del palacio de Versalles por eso lleva el nombre exactamente cinco años después del atentado de Sarajevo en el que fue asesinado el archivique Francisco Fernando el principal detenante de la primera guerra mundial a pesar de que el amnistío fue firmado meses antes cuando nosotros vemos la fecha el 11 de noviembre de 1918 para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla se necesitaron seis meses de negociaciones en la conferencia de paz de París para cumplir el tratado entrando en vigor este tratado de Versalles el 10 de enero de 1920 vamos a ver que la estructura del tratado habla del pacto de la sociedad de naciones las fronteras de Alemania y ahí en esa parte es donde Alemania no le agrada ese tratado porque está delimitándolo en exageración y da pie a que años después no tantos llegue lo que es la segunda guerra mundial también habla de los derechos e intereses alemanes fuera de Alemania cláusulas militares y navales así como aéreas prisioneros de guerra y cementerios sanciones reparaciones cláusulas financieras cláusulas económicas navegación puertos de vías marítimos y vías pérreas trabajo garantías y límites territoriales cláusulas territoriales esto le da origen a la segunda guerra mundial y aquí vemos cómo viene lo que es la segunda guerra mundial la segunda o la segunda lo que es Gracias. Ok, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, del 1 de septiembre al 2 de septiembre de cada año, y en ellos se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas. Se agrupan también en dos alianzas, así como en la primera guerra mundial vimos, en la segunda son dos, los aliados por un lado y las potencias del eje por otro. Recordemos que en la primera guerra mundial era la tripleniencia y la triplentente, aquí son los aliados y las potencias del eje. Hasta ahorita ha sido la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en lo que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Se marca por hechos de enorme persecución que incluyeron la muerte masiva de civiles, de hecho a partir de ahí, bueno, ahorita vamos a ver que esta Segunda Guerra Mundial da pie a la creación de varios derechos y tratados internacionales, como son la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo rotundo de que no se volviera a ver este daño masivo. Se crean muchas leyes, se da paso a muchos acuerdos. Si llegamos, vamos a verla en los Estatutos de Roma, precisamente, donde se prohíben todos estos delitos que en aquel entonces y en esa guerra, pues fueron de carácter masivo y afectaron a toda la población. Se muere ahí la gente a nivel masivo, a nivel genocidio, en el holocausto, los bombardeos intensivos sobre las ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. Precisamente por eso se prohíben este tipo de cosas. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. Todavía no se contabiliza, había muchas personas, o sea, muchas personas a las que se quedaron sin identidad y que no pueden ser contabilizadas. Pero se refiere al 2.5 de la población mundial. Los que han tenido la oportunidad de destruir esta guerra, ha sido un conflicto bélico enorme, complicado. Uno de los pobres conflictos que han existido de la decadencia de la integridad humana más grande. Y precisamente por ello es que se crean las organizaciones, las primeras organizaciones internacionales con el objetivo de que no vuelva a ocurrir un siniestro de esa maldituya. El principio de esta guerra se sitúa en el 1 de septiembre de 1939, con la emisión a Alemania de Polonia, cuando Hitler se decide a la incorporación de sus reivindicaciones expansionistas más dedicadas. El corredor polaco que implica la inversión de la mitad occidental de Polonia y la mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Nituania, fue ocupada por la Unión Soviética. Mientras que en Finlandia logra mantener su independencia los soviéticos, después de la guerra de invierno, el Reino Unido y Francia les declararon la guerra a Alemania, que se esperaban con una repetición de la guerra de troncheras, también conocida como guerra de mentira, para la que habían tomado toda clase de precauciones. Sin embargo, pues no fue las mismas con estas circunstancias, ni abarcó tanto. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto en el que se involucraron ya más temas de violación a los derechos humanos de las personas, no que al firmarse precisamente la Organización de las Naciones Unidas, pues lo que se intenta es que no se vuelvan a violentar de esa manera ni de ninguna otra. Precisamente, todo ese conflicto, que no vuelvan a violentarse de esa manera a nivel nación, a nivel personal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos acuerdos con los que van terminando, se crea la, o se funda la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, vamos a ver que inicialmente la firman 50 países, tardan un par de meses en llegar a los arreglos, termina firmando las 51 países, y bueno, ahorita que es una magnitud de países. Ahora, esto le da fin a un sinnúmero importante de conflictos bélicos, y aunque existen los conflictos, les pone una limitante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí son los antecedentes de lo que nosotros vamos a tratar como Derecho Internacional. ¿Por qué existe el Derecho Internacional? Ah, por todo lo que comentamos hoy en clase. Entonces, eso da pie a la creación del Derecho Internacional en general, y de ahí, bueno, vamos a ver la división ya como se ve a nivel público y a nivel individual, o a nivel privado. Ok, chicos, y bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, que tengan una excelente tarde-noche, y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.